Estamos disfrutando de mucho, mucho, mucho en Vive Mejor y ahora en la cocina. Los viernes nos encantan porque nos dan una receta muy completa y no puede faltar el Chef Faustino y Emir, que nos visitan de la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañedo. Muy buenos días, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Estamos listos? Listísimos. Muy bien, dinos qué nos vas a preparar el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a preparar costillas barbecue con ensalada coleslaw y papapera. Chef, delicioso. Y me imagino que también el barco está bien. También vamos a hacer unas bebidas que maridan perfecto con la comida. Perfecto, Chef. Pues en este momento van a aparecer los ingredientes en pantalla para tomar nota. Bien, para las costillas barbecue necesitamos costillas de cerdo, que aproximadamente pesen entre 80 y 100 gramos, o sea, unas costillas pequeñas. Necesitamos salsa catsup, jugo de naranja, jugo de piña, miel, café soluble y mostaza, de la mostaza americana. Ok, normal. De la normal. Esa es para las costillas. Sigue. Y para la ensalada, que va a ser una coleslaw, vamos a necesitar la col, de preferencia que sea morada, aunque también podemos ocupar la col verde, zanahoria, vinagre, azúcar y mayonesa. ¿Ese es solo para la ensalada? Así es. Ok. Y ahorita explicamos el procedimiento de la papapera. Perfecto, Chef. Entonces, a ver, empezamos. Vamos a empezar. Primero vamos a colocar en un sartén caliente un poco de aceite. No es necesario que sea aceite de oliva, sino puede ser aceite vegetal. Y vamos a agregar nuestras costillas a que empiecen a dorar un poco. Ok. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la salsa no se hace en 10 minutos. Es una salsa de cocción un poco prolongada, precisamente porque queremos que quede con una, pues, consistencia de melaza. Ok. Que eso es importante. Entonces, ¿no necesitamos que esté la costilla así, normal? Ya está precocida. Ah, ok. Pero sí la vamos a dorar un poco. Ok, pues. Ok. Bien, una vez que ya se empiezan a dorar nuestras costillas, es bien importante mencionar cómo vamos a hacer nuestra salsa barbecue. A ver, eso es muy bueno. Para hablar de salsa barbecue, bueno, hay muchísimas recetas. Hay recetas que son muy picantes, otras que son muy astringentes, otras muy dulces. Bien, la que nosotros traemos es como que ya con un toque más americanizado. Ok, ¿qué lleva entonces? ¿Cómo la preparamos? Vamos a colocar en una cacerola, ok, primero los jugos, que va a ser el jugo de naranja y el jugo de piña. Miren, ¿qué jugo de piña? Sí. Después le vamos a agregar la salsa katsu. Todo esto sí en forma circular, moviendo, para que se puedan integrar bien los ingredientes. Salsa katsu, piña, naranja. Bien. Y después le vamos a agregar la mostaza. Ok. Y lo vamos a dejar todo a que hierva. Pero, ¿cuántas cantidades más o menos? Aproximadamente medio litro de jugo de naranja, medio litro de jugo de piña y 400 mililitros de salsa katsu. Ok. ¿Lo dejamos a que hierva? A que hierva y después le vamos a agregar la miel. No al principio porque entonces se puede quemar y sale muy oscura, ok. Y después vamos a agregarle la mostaza. La mostaza es al gusto. Ok. Ok. Y si quieren un poco más picante, le podemos agregar chile serrano seco, ok. Y que nada más hierva con el chile y después se le retira nada más para que le dé el sabor. Ok, ya. Perfecto. Eso es para hacer nuestro barbecue. Pues está muy fácil, eh. Está muy fácil. No me lo hubiera imaginado tan fácil. Y después vamos a agregar ahora sí nuestra salsa. Esa es la consistencia, ¿verdad? Que la salsa bien importante, sí. Esa es la consistencia, ¿verdad? Perfecta. Poco a poco para que caramelice. Uy, qué rico, señora. Ya huele delicioso. Bien. Ok. Y las empezamos a cubrir con la salsa. Como bien sabemos, las costillas son preparadas en los que va, pero caramelizada la salsa. No es tan líquida. Y bueno, la vamos a dejar así hasta que empiecen a caramelizar. Sí, ya empiezan a tomar ese color característico, ¿cierto? Cierto. Bien. Y vamos entonces a pasar con nuestra ensalada mientras las costillas se caramelizan. Perfecto. Bien. Para la ensalada vamos a necesitar un poco de vinagre. ¿De manzana? Vinagre de manzana. Sí, generalmente el vinagre blanco no es recomendable en la cocina porque es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Ok. Incluso se ocupa para quitar el sarro. Ajá, sí. Entonces, imagínense lo que puede pasar. Hay muchos tips para limpiar, muchísimas cosas, desmanchar. Muchísimas. Así que tal ya aquí, Chef, nuestros tips de cómo desmanchar su ropa con vinagre, luego se los damos. Sí, incluso para eso se utiliza. Entonces, no es recomendable para la cocina. Perfecto. Bien, vamos a agregar dos cucharadas de azúcar. Ok. ¿Sí? Vinagre, azúcar. Y lo vamos a integrar. ¿Sí? Ok. Una vez que ya está así, como es tan astringente el vinagre, vamos a agregar la col para que no sea tan dura. Ok. Chef, ¿hay col blanca y col morada? Sí. Ah, ok. Bueno, col verde. Ah, es col verde. Col verde y col morada. Ok. Sabor. ¿Y cuál sabe más? Es más dulce la morada que la verde. Es que, por ejemplo, la verde se usa como para los caldos de pollo y esas cosas, ¿no? Sí, precisamente. La morada no es recomendable. Incluso es un poquito más dura, ¿eh? Entonces, para ensalada sí es recomendable utilizar la morada, a menos que la verde se blanque, es decir, coloquemos agua hirviendo con sal y después la integremos y se suaviza. Porque también muy dura, muy cruda, sí es molesto al paladar. ¿Ok? Una vez que ya tenemos integrado el vinagre, incluso el vinagre va a ayudar a que despierta un color más intenso. Ajá. Lo podemos ver ya en el residuo del color del vinagre. Vamos a agregar la zanahoria, que es una ensalada muy, muy, muy fresca, muy rápida de preparar, y la mayonesa. Uy, qué rico. Sí. Nada más vinagre y el azúcar, ¿para qué? Para que también no sea tan fuerte el vinagre, sino, y la col, que sabemos que es de un sabor un poco más fuerte, entonces empezar a prepararla. Ok. Sí, que quede bien, bien, bien integrada, en forma envolvente. Ok. Y sí, van ambas, ambos vegetales van crudos. Ah, ok. Sí, eso también es importante. Mientras lo integra Emir. ¿Cómo van nuestras pastillas, chef? Bien, ya se van caramelizando. Agarrando sabor y color. Muchísimo, entonces, si se dan cuenta, ya se empieza a reducir la salsa. Ok, entonces, es momento de integrar un poco más. Ah, ¿es poco a poco? Poco a poco, para que vaya tomando color, sabor y consistencia, que es caramelizado. Ok. ¿Sí? Mira, ahí está el secreto, chef. Yo creo que hubiera agregado todo al mismo tiempo. Sí, si las ponen a hervir con toda la salsa, no quedan bien caramelizadas. Matamos como el saborcito. Sí, sí, y además, lo importante es que quede la consistencia fina. Es consistente. Entonces, empezamos, ya casi están listas. Chef, ahora explícanos cómo hacer esas peras papas. Bien, bien, ok, la papa pera es muy sencillo. Vamos a hacer un puré, un puré de papas, ok, la hervimos con sal de mar, ok, recordemos que la sal de mesa, la sal fina, no es recomendable para las papas porque saben a humedad, entonces que quede con sal de mar. Sabía eso, chef, ok. Bien, una vez que ya tiene sal de mar, las ponemos a cocer, las hacemos puré, las aplastamos bien, le agregamos por cada kilo dos huevos. ¿Por cada kilo de papa dos huevos? Dos huevos completos, ok. Y le ponemos sal, pimienta, ok, y las empezamos a formar. Es como si hiciéramos unas tortitas de papa. Parecido. Como las que hacemos para emparezar. Sí. Ajá. Y después ya nada más les vamos dando la forma de pera. ¡Eh! ¡Están divinas! Sí, yo me emociono. Entonces, sí, es bien, bien, bien importante. Una vez que ya están así, ponemos primero harina, ok, luego huevo y luego pan molido. Podemos, chef, eh, ah, podemos, chef, hacer a un lado tantito el salero para que se vean bien exactamente. Gracias, chef, es que me cae muy lejos. Bien. Ahí está. Entonces, así nos deben de quedar las papas pera. ¿En harina y luego en aceite? En harina, huevo, pan molido y luego las freímos. Ok, perfecto. Ok. Muy fácil. Facilísimo. Uy, se ve que están deliciosas, chef, esas peras, papa pera. Bien, vamos a colocar las tres. Vamos a colocar nuestra ensalada. Ok. Ah, bueno, y el rabo también nosotros se lo ponemos. ¿Cómo? Con espaguetis fritos. Sin cocer. ¿Así como está la pasta? Así, como viene, crudo, ok. Se ponen aceite abundante, quedan bien fritos y acá los tenemos. ¡Órale! Ok. Y bien, ya están nuestras costillas. Ya casi, ¿verdad? Ya están. Como ya vienen cocidas, ya nada más era cuestión de caramelizarlas con la salsa. Perfecto. Entonces, vamos a colocar las costillas. Ok. Deliciosas las costillas. Aparte, están de buen tamaño. Es buena porción. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues queda listo para bañar con un poco más de salsa. Ok. Y quedan listas nuestras costillas. Muy rápido, ¿no? Muy rápido y deliciosas. Se ve que están deliciosas. Hay que seguir paso a paso nada más esta receta para que no nos vaya a fallar algo. Así es. Muy bien, y ahora si lo queremos acompañar con unas deliciosas y refrescantes bebidas, vamos a ver qué necesita. Bueno, tenemos dos opciones que Mir nos va a preparar. Ok. Bueno, para maridar las costillas barbecue que acaba de hacer el chef Tino, vamos a preparar una bebida con alcohol y una sin alcohol. Perfecto. ¿Te parece si van a salir los ingredientes? Bueno, vamos a ver lo que necesitamos para preparar estas bebidas. Vamos a hacer una conga. Ajá. La conga lleva jugo de piña, jugo de naranja, jugo de toronja. Piña, naranja, toronja. Granadina. Y las garnituras que son este, esto es el adorno de la copa. Ah, mira, ahí está. ¿Sí? Para la conga, jugo de naranja. Jugo de naranja, jugo de toronja, piña, granadina, hielos o rocas. Ajá. Y este, y para el ron punch, este, lleva lo mismo con la diferencia del ron blanco. Ok. Es la bebida alcohólica. Por eso es con alcohol y sin alcohol. Sí. Muy bien, entonces, preparemos, chef. Bueno, vamos a empezar con la conga. Ajá. ¿Sí? Vamos a poner en el shaker los tres jugos. ¿Sí? Ajá. Antes ponemos este hielo. El hielo es importantísimo, ¿verdad? Sí, bastante. Es que es una bebida refrescante. Y este, las dos. Ajá. Y este, más que nada por el sabor de la... O sea, se alló muy bien con lo que vamos a comer. Ok, muy bien. Vamos a poner un poco de jugo de naranja. Un poco de jugo de... De piña. De piña. Ah. Granadina. La granadina se le pone al último. Ah, ok. ¿Por qué, chef? Sí, siempre. Este, porque miren, lo que vamos a lograr acá es una capa. Que la granadina es la primera capa y después sube por... Por la... Por el punch que se le va a echar ahorita. Ok. Es por eso que también luego se ven muy... Lucen muy bien. Sí, es lo importante, también darle muy buena vista a la bebida. Perfecto, chef. Le damos al shaker. El shaker. Ahí está. Ahora sí, chef, tenemos que meterle velocidad porque si no, la gente no va a ver en casa cómo podemos disfrutar de estas bebidas y hay que montarlo todo, señora. Todo, todo, todo. Vamos a... Ya les dije en casa yo que si no tienen el shaker lo pueden improvisar con un... ¿Qué les dije? Un termo. Un termo. Un termo. Muy buen shaker casero. Hacemos. Ok. Va, hacemos. Ahí está. Muy bien. Esa es nuestra conga. 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 Este... Y le echamos la granadina. Granadina. Y la conga, la otra con el col es igual, nada más le aumentamos el ron, ¿no? Sí. Perfecto. Con eso. Ahí está. Le ponemos su garnitura, que va a ser una fresa. ¿Kiwis? Este... Sí, fresa o kiwis. Esa es a elegir la garnitura. La que más nos guste, ¿no? Sí. ¿Fresa o kiwi? O para... Precisamente también es para darle color. Ok. Sí. Y nuestras banderitas estas que son... Que son como sombrillas. Son sombrillas. Sombrillas, ¿verdad? A ver, voy a abrir una. Incluso se pueden... Se pueden salgar. Voy a abrir una. Y rápido vamos a hacer el ron poncho. Ok. ¿Sí? Perfecto, chifrano. Un minuto. Tú lo preparas. Nosotros aquí ya estamos adornando nuestras bebidas. ¡Ay! La abrí demasiado. Es mucho. Ok, un poco menos, pero así se puede solucionar. Ay, ok. Y la haces hacia abajo. Queda listo. Ay, disculpen. No era mi intención. Ok, la voy a bajar. Ah, ahí está. Perfecto. ¿Qué? Ay. Bueno, aquí la voy a poner. Oye, chef, y entonces nosotros podemos acompañar estas bebidas con este platillo que está delicioso. Sí, muy rápido, muy fácil. No tenemos ningún problema para conseguir ingredientes. No, y nada más recordarles también que la Escuela Superior de Turismo ya tiene inscripciones abiertas. Nueve Poniente, 911, licenciaturas en gastronomía, que tenemos dos, hotelería y gastronomía y artes gastronómicas. Perfecto. Ahí aprenderemos todo eso y comeremos delicioso. Así es. Perfecto. Ya terminamos de preparar nuestras bebidas refrescantes también, que van muy ad hoc con estos platillos que nos acabas de hacer. Perfecto. ¿Listo? Y pues así es como terminamos nuestras dos bebidas y el platillo. Muy bien. Gracias, Emil. Gracias, chef Aftino. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!